Con paso restringido continúa a esta hora la autopista Medellín-Bogotá en el kilómetro 34 como consecuencia del derrumbe de grandes proporciones caído en la vía el miércoles anterior. Personal de la empresa de Vimed abrió el paso a un solo carril esta madrugada y logró que gran cantidad de vehículos que se hallaban paralizados continuaran su camino desde y hacia Medellín. Volquetas, excavadoras y tractores continúan removiendo el derrumbe de 18.000 metros cúbicos de tierra, el más grande de los últimos 16 años, según el concesionario para tratar de despejar por completo la vía. Casi todos los 16 pequeños derrumbes que se registraron en un tramo de 15 kilómetros de la vía ya fueron removidos.